China afirmó este miércoles que está a la espera y dispuesta a trabajar con Estados Unidos para fortalecer los intercambios comerciales entre ambos, aunque recalcó que las dos naciones aún tienen que gestionar diferencias. La guerra comercial con Estados Unidos provocó en 2019 una caída de los intercambios de China con este país del 10,7%, cifra que remontó en 2020, elevándose a un 8,8%, gracias al acuerdo comercial parcial al que llegaron ambas potencias el año pasado, entre otros motivos. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca podría suponer una renegociación de los términos de ese acuerdo, cuyos objetivos para 2020 no se cumplieron al completo debido al efecto de la COVID. Pese a esto, el año pasado aumentaron más las ventas de productos estadounidenses a China, que fueron un 10,3% superiores a las de 2019, mientras que la llegada de productos chinos al país norteamericano fue de un 8%. El lunes, el ministro de Exteriores, Wang Yi, pidió a Estados Unidos que eliminé los aranceles que impuso a los productos chinos y levante las sanciones sobre empresas e instituciones chinas para mejorar las relaciones. Los razos entre ambos se deterioraron enormemente durante los cuatro años de mandato de Donald Trump, hasta el punto de que los dos países viven uno de sus peores momentos desde que establecieron relaciones en 1979.